Se siente la emoción, se siente la alegría del fin de año Y aquí está la voz, elegante, diferente, de Raquel Dinostrosa Soy llorcita, escucha, escucha Dile cuenta que está tomando buen chorrito, amor mío Es por eso que yo nunca te he llamado, amor mío Dile cuenta que está tomando buen chorrito, amor mío Es por eso que yo nunca te he llamado, amor mío Para que lloramos ahora buen chorrito, amor mío Dile cuenta que está tomando esa viña que yo tengo, amor mío Para que lloramos ahora buen chorrito, amor Dile cuenta que está tomando esa viña que yo tengo, amor mío Angélica, ganchos e hijos, Andoni y Juan Daniel en Huancayo Lima, paraguas, mael, guapa, y chaparán, ya que van, no hay caminito Por lo mejor que la muerte, por lo mejor que no lleve, no hay caminito Lima, paraguas, mael, guapa, y chaparán, ya que van, no hay caminito Por lo mejor que la muerte, por lo mejor que no lleve, no hay caminito Para que llorara por eso, o el amo y el chulito Tu mamí, asegúe que en este alma es la vida que yo tengo Para que llorara por eso, o el amo y el chulito Tu mamí, asegúe que en este alma es la vida que yo tengo Corazón a llorar, al corazón a sufrir, por el amor que está listo Se llama, ya está parecido, rojo amor ya vendrá, se quedará para siempre Corazón a llorar, al corazón a sufrir, por el amor que está listo Se llama, ya está parecido, rojo amor ya vendrá, se quedará para siempre Y en la ciudad de Lima, para Carlos, Alejandro Cumbias, así se baila Y ahí está Edgar, chinchas y hermanos Y todos ya batiendo, lúcete, lúcete ¡Incredir, lúcete, 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 lúcete! ¡Mi chico! ¡Lai, lé, 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 lé! ¡Li, lé, 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 lé! Gracias por ver el video